Nos encontramos aquí en la Feria Antú, en la calle Oneli, al 1600. Bueno, para hablar, a ver si podemos tener testimonios también, ¿no?, de lo que fue este hecho, de inseguridad. Y también, hablando previamente con algunos feriantes, nos dicen que esto no es algo aislado. Están robando un montón en la feria, sobre todo el robo más del descuido, ¿no? Bueno, se fijan que el feriante en ese momento no está atento, le sacan prendas, también celulares. Y como decíamos, el último jueves a la madrugada, lamentablemente robaron una garrafa, ¿no?, aquí también donde está la comisión directiva de la Feria Antú, que obviamente es muy utilizada. Mirá, acá tengo al lado a Graciela y Elena, ellas son de la feria, vamos a charlar unos minutitos con ellas. Bueno, Graciela, ¿qué está pasando en la feria? Buen día. Buen día, gracias por acercarse primeramente. Y, bueno, nada, estamos cansados de los chorros. Antenoche, o sea, después de la madrugada, como decías, se llevaron una garrafa de acá adelante. Pero eso no es, digamos, es habitual ya. Estamos, por eso justamente, cansados de que no solo... Hoy es una garrafa y, bueno, menos mal que el sereno no salió, porque por ahí quizás podría haber pasado algo más grave por una garrafa. Si bien tiene su valor, porque estuve preguntando cuánto salía, es tan carísima, más allá de eso, lo que nos tiene cansados es porque nosotros tenemos cámaras por todos lados y tenemos a los chorros todo identificado con las caras y es frecuente, no te podés cuidar un segundo que algo te llevan. Y, bueno, es como un aviso, diría yo, que si siguen persistiendo en venir a robar a nuestra feria, lamentablemente no queremos tomar, como se dice... Represalia. Represalia por nuestras propias manos ni por nuestros propios medios. Pero que sí vamos a empezar a subir las imágenes que tenemos en los momentos que están robando, las caras y cada uno. O sea, ya no nos vamos a guardar más todos los videos y las caras que tenemos porque realmente estamos cansados de que nos roben. Graciela, encima en un contexto recién hablábamos de que, a ver, se viene el Día de la Madre y no están tan bien las ventas, digamos. No, como en todos lados, creo que no solo a nosotros nos pasa. Realmente, es como digo, a veces empieza el mes y parece que todo el mes es fin de mes. O sea, así, como para que te des una idea de cómo están las ventas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y nada, les agradezco por estar. Bueno, a ver, Walter, vamos a recorrer un poquito, aprovechando aquí, caminando en esta Feria Antú, muy populosa, como vos sabés, Walter. A ver si podemos echar algún testimonio más. A ver acá, a ver. Hola, vecina, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Canal 6 Noticiero 6. Bueno, recién hablábamos de lo que está pasando con los robos en la Feria. ¿Tiene algún testimonio? ¿Qué tiene para contarnos? Buen día. Sí, sí, la verdad que ya ha venido mucha gente a hacer hurtos cuando vos te distraés y esas cosas. Por ejemplo, a mí el domingo me robaron el celular, justamente de acá. Y bueno, el celular no le sirve a nadie, porque el celular Movistar lo destruye, pero el daño que te causan, porque yo trabajo acá y trabajo con el celular. Y vos venís un domingo a trabajar, y no es digno trabajar un domingo, pero bueno, la situación lo amerita. Y encima te hacen ese daño que es tremendo. No, aparte es un segundo, te descuidas un segundo, te sacan el celular. Y lo peor es que sé quién es que me lo robó, y lo tenemos fotografiado porque caminó toda la feria, y como está todo filmado, lo tenemos fotografiado, lo tenemos en el momento en que sacó el celular, aunque se agachó, pero tenemos fotos de él, nítidas. Así que el tema es que estamos un poquito cansados y van a haber consecuencias, y no queremos llegar a ese extremo. Muy amable, gracias. No, no hay por qué. Bueno, Walter, otro testimonio más de un combo lamentable. Robos y falta de venta, obviamente, por la crisis económica. Sí, me imagino que hay mucha indignación, Germán, porque se paga también, me imagino, todos los que están allí, los feriantes pagan el tema de tener un sereno a la noche, el tema del sistema de cámaras que colocaron. Y bueno, estos robos, me imagino, ahora están esperando con ansias este fin de semana, va a ser el Día de la Madre. Seguramente pueden hacer alguna diferencia, pero bueno, con todo esto es un retroceso sin dudas. Hoy una garrafa está 80, 90 mil pesos. Tal cual, mirá, mirá, estamos en vivo, mirá, acá con Juan Belli, decía recién, Día de la Madre, ¿eh? Viernes previo Día de la Madre, mirá. Se están preparando, claro. Así está la feria. O sea, poca gente, muy poca gente, obviamente, por lo que decíamos, la cuestión económica. Así que insisto con esto, un combo explosivo lamentable para los feriantes, pocas ventas, y encima estos robos, así al azar, digamos. Y bueno, también, como decía también antes Graciela, también de la feria, bueno, no quieren tomar represalias, tienen todas las cámaras de seguridad, tienen las caras de las personas que robaron, así que bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Eso, Germán, es gravísimo, ¿no? Porque ya tienen las imágenes, las caras, saben quiénes son, se alertan entre compañeros, entre feriantes también, ante la presencia de estos individuos, y nos genera preocupación por qué no quieren mostrar esos videos, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de mostrarlo? ¿Sería peor la consecuencia ante poder preservar quizá el propio negocio? Y eso también ya habla de un nivel de inseguridad en el que se naturaliza que ciertos robos estarían bien, entre comillas, pero cuando ya llega a un nivel de cansancio, no. Esto también habla de cómo estamos todos nosotros como sociedad, y la verdad es que lamentamos muchísimo que se llegue a ese punto, ¿no? Ni que se tengan que cansar, ni que tengan que perder su propio trabajo. Un celular, el domingo, fuiste a trabajar, realmente son todas personas de laburo, de trabajo de todos los días, y no merecen que les pasen estas cosas. Tendría que haber más medidas de seguridad. En Rapicuota podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y pagálo recién en 2025. Escribinos por WhatsApp al 221-607-274 o acércate a la sucursión de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y sacá un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otras financieras. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.